La próxima semana se inicia el intercambio vial de la avenida La Salud con la avenida Los Incas y la avenida Dolores. Es una importante obra que tiene un costo de 29 millones de soles. A finales, la próxima semana también, la siguiente semana, se está licitando el intercambio vial de la avenida Juan de la Torre que conecta los distritos de Miraflores y Alto Selva Alegre. Igualmente, se está licitando el intercambio vial, paso a desnivel, el óvalo de Los Bomberos en la avenida Daniela C. Escarrión que es parte del sistema integrado de transportes y también el día viernes o a más tardar el día lunes estamos iniciando la licitación del viaducto de Salaberri. Este viaducto que tiene un subterráneo de un kilómetro y medio que va a unir el sector del Palomar pasando por la avenida Socavay a Salaberri hasta la avenida La Marina. Esta es una gran obra para Arequipa que va seguramente a utilizar una tecnología de punta para poder lograr conseguir que este túnel subterráneo sea una realidad para la ciudad. Tiene un costo de 100 millones de soles y esperemos que esté listo para el próximo año, en el mes de octubre, noviembre aproximadamente. Igualmente se está culminando el estadio de la calle Colón en el sector de José Luis Bustamante Rivero. Este es un estadio que va a tener una capacidad para 4 mil espectadores. Está ya en la última etapa de su construcción y asimismo estamos culminando el hospital de adicciones. Ustedes saben que estamos haciendo un hospital para los adictos al alcohol, a las drogas, a los juegos, que no tienen cabida en los hospitales del Ministerio de Salud. También está ya prácticamente en la última etapa de su ejecución. ¿Qué espera usted, presidente, ahora que viene el 14? ¿Qué espera usted que viene el 14?